Sin mi corazón Existe algo que no es de ti Transformame Señor Llena mi corazón de paz y amor Que en mi corazón Sea morada de tu espíritu Que no se deje llevar Por las cosas de este mundo Borra todos recuerdos Que perjudiquen mi corazón Que yo pueda vivir Poderamente en tu sala Oh Dios poderoso A ti te pedimos No hay otro igual que tú Transforma mi vida Espíritu Santo Lléname Señor Para ser un vencedor En mi corazón Sea morada de tu espíritu Que no se deje llevar Por las cosas de este mundo Borra todos recuerdos Perdón Que perjudiquen mi corazón Que yo pueda vivir Confiadamente en tu sala Oh Dios poderoso A ti te pedimos No hay otro igual que tú Transforma mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Señor Para ser un vencedor Para ser un vencedor Un vencedor Contra No hay otro igual que tú No hay otro igual que tú Que no hay otro igual que tú No hay otro igual que tú Ni siquiera